Todavía no he empezado, acabo de entrar, no sé si ya ha empezado. Ah, ok. Hola, ¿cómo estás hoy, mi querido? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Muy feliz de estar aquí. Gracias, chichero. Hola. Ok, vamos a comenzar, chicos. Vamos a comenzar. Hoy vamos a comenzar. Vamos a concluir la sección número uno, como dije a la noche, y vamos a comenzar la sección número dos. So I'm going to guide you to the platform, lo voy a llevar a la plataforma, and I want to show you the last topic of section one, le voy a mostrar el último tema del ejercicio de la sección uno, and we are going to solve the phone numbers exercise, vamos a cubrir también el ejercicio de los números telefónicos, ¿verdad? Que vi que les estaba dando alguna dificultad. So today we are going to have the practice, vamos a tener la práctica de los números telefónicos, ¿verdad? Yo creo que todos, sin excepción, han podido responderlos, pero han tenido dificultad el number four, Nicole Johnson y Jennifer Miller, ¿cierto? Es básicamente porque es el mismo número, ¿verdad? Because Nicole Johnson is the roommate of Jennifer Miller. Nicole Johnson y Jennifer Miller son compañeras de habitación, son roommates, ¿verdad? Entonces como son roommates, ellas comparten el mismo número telefónico. If you see here, nos queda así, miren. El primer número es 5555-1937 y tenemos el area code, el area code is 212-5555-1937 and the second is 347-5555-1937 and the number three is area 201, ya vamos a aprender que el cero en los números telefónicos se dice también O, O, ya lo vamos a ver en la práctica de la clase. 201-5555-3648. En inglés normalmente decimos los números uno a uno, ¿verdad? En español nosotros tendemos a ser pareja, ¿verdad? Y decimos los números en pareja, pero en inglés we say one by one. And Nicole Johnson is 646-555-3806. And Jennifer Miller is the same. 646-555-3806. It's the same. Si se fijan, lo comparan, es el mismo número, ¿verdad? Because they are roommates. Son compañeras de habitación. So they share the same number. Comparten el mismo número. And Michael Ota is 718-555-9960 or 60. So, okay, do we have questions, preguntas? O ya con esto lo resolvemos? Okay, let me advance then. Avancemos entonces. Entonces, ya damos, digamos, por completado este ejercicio que sí vi que les había complicado un poquito. So today we are going to have the practice. Ahora vamos a hacer la práctica. And then we are going to start with the 2.0 lesson objective that says, by the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags. Okay, so that's what we have here. And later, you can watch this video that says, what's in your bag? What's in your bag? And you can learn all the vocabulary about the common objects that normally we have in our bags or backpacks. After that, you will go to 2.2 lesson objective that says, by the end of this class, you will become familiar with the usage of this and this. Okay, vamos a estar estudiando estas dos palabritas. Demonstrativo. Son demostrativo, ¿verdad? You have this video that says this, this, it, they, plutals. Okay, so it's equals to it is. ¿Verdad? Ya estuvimos viendo las contracciones ayer. They are equals they are. What equals what is. Okay. And after this class, you also will be able to complete the 2.4 knowledge check. ¿Verdad? Después de la clase de hoy, usted va a poder completar este ejercicio. So you can open this window. Pueden darle un clic acá y automático lo va a llevar a una ventana externa. And then you can answer to the question, what's this? Okay. And then you have to answer the right, the right option. Okay. I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a ir directamente a la práctica de numbers. And later on, ah, pero primero, let's have the first screenshot of the night. Vamos a tener primero la captura de pantalla de la noche. So smile. You look so handsome and beautiful, the ladies. Okay. Just wait for me. Let's do the second. Vamos a hacer la segunda because we are many people. ¿Qué pasó? Y solo tengo, se me han conectado poquito. Solo tengo una pantalla. Y los otros, ¿qué se me hicieron, chicos? ¡Qué barbaridad! Se me fueron de fiesta. Están de rumba. ¡Qué barbaridad! ¿Están dormidos? No, voy a entrar en maicillo, como decía mi abuelita. En maicillo. Hoy es viernes. Hoy es viernes, pero después lo saben. Bueno, chicos, está bien. Sí, porque, pero no, pero les mandaron un recordatorio, chicos. Bueno, está bien, pues. Ojalá y no me les hagan falta minutitos ahí. Ok, let me show you. Vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer la práctica de numbers, ¿ok? So, I'm going to ask you to please stay in mute. Voy a ponerles en mute a todos para que no nos vayamos a interrumpir. So, what I'm going to do? ¿Qué vamos a hacer? Básicamente, solo déjenme dejar de compartir un segundo. Sí, estamos bien, chicos. Solo voy a, la instrucción es la siguiente. Voy a compartirles, los voy a poner en mute para que no los interrumpamos. Y yo voy a ir repitiendo, ¿ok? Basically, for this class, we are just going to use from zero to nine. Para esta clase, básicamente, solo vamos a utilizar los números del cero al nueve. But I'm going to read how to pronounce the other numbers. Voy a leer, ¿verdad? Cómo se pronuncian los otros números. Even though we are going to have a special class to talk about them. Aunque vamos a tener una clase específica para hablar solo de números, ¿verdad? And later, we are going to have a practice in the first time. For the second time, for the second part of the class, we are going to talk about this, this, that, and those, which is the second topic. ¿Verdad? Vamos a abordar el siguiente tema de los demonstratives en la segunda parte de la clase. So, let's start saying zero. This is a z, z. Como dijimos, la zeta es vibrante. Z, z. Zero, one, two, three, four. Ojo que aquí es three, es una zeta, no es una f de feo, porque si me dice free, me está diciendo libre. Y si me dice tri, me dice árbol, ¿verdad? Entonces es una zeta como de zapato, como hablan los españoles. Zeta, zapato, three, three. Es como un soplidito en medio de los dientes, ¿verdad? Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty. Vea que cuando ya llegamos acá a las decenas, comenzamos a combinar, ¿verdad? Con las unidades. Y decimos thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-nine, I mean thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine. Y lo mismo ocurre con forty, fifty, sixty, seventy, eighty, and ninety, until we get to ninety-nine, and then one hundred. One hundred and one, one hundred and two, two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, six hundred, seven hundred, eight hundred, nine hundred, one thousand. One thousand and one, two thousand and two, ten thousand, one hundred thousand, one million, ten million, one hundred and twenty-three million. Así se leen las cifras grandes, pero no se me angustien por esto, because we are going to learn little by little. Esto lo vamos a aprender poco a poco, ¿verdad? One hundred and twenty-three million, primero decimos los millones, después los miles, four hundred and fifty-six thousand, y por último los cientos y las unidades, seven hundred and eighty-nine. Ok, very good, so let me advance, avancemos un poquito. Aquí tengo esta práctica, pero antes de ir a la práctica quiero explicar esto. En inglés, you will notice that we say O, decimos O, para decir cero, O equals to zero, or zero equals to O, after a decimal point. For example, here we say 9.02, or to say a bus number or room numbers. For example, here we say room 101, or bus 602. Ok, or in phone numbers we say 9-1-3-0-4-7-2, or in years, 19-0-6, vea que en los años los partimos, ¿verdad? Y decimos 19-0-6. We say zero equals to, no, before a decimal point, now 0.06. Next, zero equals to zero in temperature. Here we say minus 10 degrees below zero, or 10 degrees below zero. Zero, we use it in English for the number, zero equals zero. Ok, entonces, perdón, se me fue de un solito. Entonces, regresando acá, también el cero lo decimos como nil in fútbol. Chelsea at two Manchester United, nil. En tenis, en el deporte de tenis se dice love, al cero. Por ejemplo, 20 love, como decir 20 a cero, ¿verdad? Un poco inusual, ¿verdad? Pero así se dice. Entonces, lo que me interesa más ahorita es que manejemos que para decir números telefónicos, el cero también se puede decir O. Ok, later on, en la presentación ustedes van a tener otros ejemplos de números. Más adelante vamos a trabajar específicamente en números. I'm going to upload this material. Yo les voy a subir este material, ¿verdad? Para que lo revisen y lo vean, pero el tema ahorita es más que todo dominar cómo decimos los números telefónicos. So, in order to do that, I'm going to invite you to have this practice. Voy a invitarles a realizar esta práctica. So, I'm going to send you the image. Le voy a enviar la imagen en este momento. Ok, for you to practice. You already have it in your WhatsApp group. So, what we are going to do is to play the role of A and B. Vamos a jugar los roles de A y B. By the first time, someone is going to be A. In the second practice or in the second round, the same person can be B. En la primera vez usted va a hacer A. Luego, en la segunda vez usted va a hacer B. So, what A says, what's your name? My name is Jessica. How old are you? I am 25. What is your... Vea que en el British English they say mobile, pero en el American English they say mobile. ¿Verdad? Entonces usted puede decir mobile or mobile and it's correct. What is your mobile number? It's 0749-128384. Sorry, could you repeat that again? Again? Could you repeat that again? Could you please say that again? Yes, it's 0749-128384. And my word number is 01532-229-150. Sorry, could you repeat that? Yes, it's 01532-229150. Thanks. Okay, so do we have questions? ¿Tenemos preguntas de la práctica? No? No. Okay, so let me invite you. Van a hacer tríos por si acaso alguien tiene problemas con la conexión. But all of you, I need that all of you can speak. Necesito que todos hablen. Entonces se van a turnar de manera de que los tres puedan hablar, ¿ok? So let me assign. Okay, sorry, Edgar. Le tenemos paciencita a Edgar, chicos, a quien le corresponde trabajar con él porque solo está escribiendo, tiene dificultades con el interno, nos menciona. Ya, ya regresé. Ah, okay, perfecto. Okay, excelente. I'm very glad to hear that. Okay, ahí está, chicos. Ya les envié la invitación. So please join. Si nos unimos a los breakout rooms. And have our numbers practice. Phone numbers practice. Para que tengamos la práctica de los números telefónicos. How to say your phone number. Hello, Ernesto. En Claudia. Claudia, do you have a problem joining the group? How old are you? I am 18. What is it? One, two, eight, three, eight, four. And my word number is... Oh, it's... And my number... And my word number... Number... Oh, sorry. Sorry, could you repeat that? Yes. Okay. What's your name? My name is Ingrid. How old are you? I am 25. Y comienzo. Así que, dices ella... ¿Ya terminó? Yendo. ¿Ya terminó la clase? No, you can continue. You can continue. Solo estoy chequeando los grupos, chicos. You can continue. You have at least two minutes. Okay. Les quedan como dos minutos todavía. Perfect. Okay. You can continue. Okay. Soy la... Seven, four, nine, one, two, eight, three, eight, four. And my word number is... Oh, one, five, three, two, two... How old are you? How old are you? I am 25. What is your mobile number? It's... It's 07... Four, nine, one, two, nine, one, two. Four, three, four. What is your mobile number? es 0-7-4-9-1-2-8 una pregunta aquí el primer número ¿qué es? porque el otro es el de teléfono y el otro es el número de qué del trabajo chicos, work, work number, el número del trabajo y el otro es como el mobile number, el número móvil el segundo es el de trabajo excelente, lo llaman un minuto chicos 0-7-4-9-1-2-8-3-8-4 sorry, ¿could you please say that again? welcome back, people is coming back from the practice so we are going to wait for more people to join us vamos a esperar que más personas vengan in order to do the practice we are going to have at least two or three volunteer groups to start vamos a tener dos o tres grupos voluntarios ¿verdad? para presentar to present to perform before the class and later we will go to the second topic of the night y luego vamos a pasar al segundo tema de la noche ok, we have eight people now people is coming back estamos regresando chicos and I would like to ask you I went to the ten groups this time esta vez si pude ir a los diez grupos and I see you working so hard so I'm very glad for that because you were practicing estaban practicando, ¿verdad? los encontré a todos practicando ok, I would like to ask who would like to start? ¿a quién le gustaría comenzar? yo, teacher ok, tengo dos, yo that's fantastic Edgar ok, Edgar, Tim y después hay alguien más y luego está Cindy mi, teacher ok, ok, adelante adelante, Edgar Giovanni creo que era Giovanni no sé si era Giovanni la segunda persona sí, teacher ok Edgar, Giovanni y luego va Cindy ok esos tres equipos, ¿verdad? quienes estén con ellos se identifican vale sí ok mi compañera era si no me equivoco Cindy creo hola, sí, aquí estoy ah, vale ok él ve siempre si gusta y después tú bueno what's your name my name is Edgar how old are you I'm I'm 24 years old what is your mobile number? it's 79163304 sorry could you please say that again? yes it's 79163304 and my word number is 22062400 sorry sorry could you repeat that? yes it's 79163304 thanks hey excellent excellent now you change with your another classmate con la otra compañera o compañero ah, ok ok quien preguntó esta vez responde para que la otra yes what's your name? my name is Heidi how old are you? I am 25 what's your your mobile number it's 75607287 I'm sorry could you please say that again? yes it's 75607287 and my word number is 21130222 ah, sorry could you repeat that? yes it's 211302222 thanks ok excellent thank you creo que estaba Carlos si no me ok no Giovanni era Giovanni yes ok Giovanni now is your turn with your team and then we go with Cindy and later with Ana ah con Cristian creo que era el nombre no recuerdo el apellido y Ciro ok como eran tres chicos no sé cómo se habían organizado pero la idea es que tal vez una pareja hace el diálogo a la mitad y luego el otro continúa desde la otra mitad por el tiempo porque creo que ya no nos va a dar como para regresar y hacer lo que acabamos de hacer con los compañeros o ustedes deciden cómo pero la idea es que los tres participan a la mitad y después que sigan pregunto yo y después la otra compañera pregunta ok ok what's your name my name is Lisandro how old are you I am 22 what is your mobile number it's 0 7 4 9 1 2 8 3 4 8 4 ahora que pregunte la otra compañera si está por ahí hello hi my dear que se nos hizo el compañero recuerdan quien era chicos era Ciro adelante yo creo que tenía problemitas no sé porque se conectó después está bien sigan ustedes chicos sorry Ciro no queremos excluir pero continuamos por el tiempo ok ok sorry could you please say that again yes it's 0 7 4 9 1 2 8 3 8 4 and my word number is 0 1 5 5 3 2 2 9 1 5 0 sorry could you repeat that yes it 0 1 5 3 2 2 9 1 5 0 thanks ok si si thank you I appreciate that gracias si lo vamos a dejar hasta aquí para darle el espacio a Cindy y luego tenía la manito había una compañera más creo que era Ana ok Cindy adelante ok good evening good evening bye mi compañera es Ceci Guerra y mi otra compañera no recuerdo a ver ok ustedes deciden cómo se organizan chicas ok si gusta mitad y mitad ok perfect excelente comienzo si gusta si yes bye what is your name my name is Soraya how old are you I am 44 years old what is what is your mobile number it's 0749128384 Ceci si gusta sigues tú vaya tú eres ¿verdad? ajá vaya yes it's 0749 1-2-8-384 and my work number is 0153229150 sorry can you repeat can you repeat that yes it is 0153229150 thank you ok perfect el equipo de Ana thank you very much the two teams have done a great job los dos equipos han hecho un excelente trabajo vamos a ver si está listo el equipo de Ana que sería el último por el tiempo chicos nos perdimos con los compañeros ok don't worry Ana está bien no se preocupe Ana it's ok thank you I appreciate your desire to participate no se preocupe vamos a avanzar entonces chicos y en el siguiente ejercicio participamos más ok entonces I'm going to show you les voy a mostrar que les queda en la en el material esto es adicional cuando veamos números les reitero lo vamos a ver a detalle what I want you to do now as an extra homework como una tarea práctica adicional que no es evaluable porque lo evaluable está en la plataforma y eso es lo que importa completar al 100% esto es adicional I would like that you can complete these 15 sentences with the words in the yellow box les pediría que vayan a buscar los meanings los significados ¿verdad? de las palabras que están en la cajita verde and that you make them fit in the 15 sentences y que vean en cual de las 15 oraciones queda mejor cada una ¿verdad? so it means that you need to look it up for new words eso significa que van a tener que buscar el significado de algunas palabras nuevas para ustedes so that's the purpose ese es el propósito ¿verdad? que ustedes crezcan en vocabulario and for example words related to call estas son perdón palabras relacionadas a todo el tema de llamadas telefónicas for example answer the phone contestar el teléfono busy ocupado call llamar country code código de país dial marcar extension number el número de extensión la otra sería hang up colgar message mensaje mobile phone teléfono móvil el otro es operator operador esto ya casi no existe pero antes existía el payphone el teléfono de pago it doesn't exist also ya casi tampoco existe phone number número de teléfono ring sonar text textear o texto wrong number número equivocado so you have to look for which sentence fits best each of the words ok I'm going to stop sharing this voy a subir este material este día al drive recuerden que lo pueden acceder ¿verdad? mediante mediante el link y les hice llegar adelante sorry yo Edgar no encontré el link la verdad no me apareció que raro chicos será que alguien chicos me ayuda gentilmente a compartir nuevamente en el chat el link para Edgar se los agradecería mucho por favor pero si está en el whatsapp ¿verdad Edgar? si yo veo en el grupo de whatsapp que estoy ok entonces seguramente quizás usted entró después de que yo les compartí el link podría hacer eso y por eso tal vez usted no lo encuentra ¿sí? entonces si alguien me ayuda chicos se lo voy a agradecer para que así seguimos y aprovechamos estos minutitos ok thank you thank you ok here we are going to continue with the section two ahora vamos ya a lo que sería la práctica del equipo de la sección dos chicos vamos a estar hablando de los pronombres demostrativos so we are going to focus on the yellow I mean on the blue ones nos vamos a enfocar en los azulitos ¿verdad? this vea que esta es una I corta this casi imperceptible this is a star esta es una estrella if you see the hand here is very close to the star es una mano que está muy cerca a la estrella you can say that it can touch it la puede tocar ¿verdad? and it's only one star singular estamos hablando de una estrella singular ok later we have these vea que cuando yo digo these muevo los labios como que estoy sonriendo ¿verdad? these these are stars so they continue being close into the hand but they are more than one they are one two three continúan estando cerca de la mano pero ahora son plurales porque estoy hablando de tres entonces sería estas ya no es estas sino estas son estrellas ok now I'm going to give you the brown ones voy a hablar de las cafecitas aunque estas no las estamos evaluando en la plataforma pero se las muestro porque son complementarias we use the word that to talk about far objects utilizamos that para hablar de objetos que están lejanos pero singular entonces esto sería aquella es una estrella if you see the hand is far from the star la mano en este caso está lejos de la estrella ¿verdad? those are stars if you see the hand is here la mano está aquí está lejos and they are plural y son plurales ¿verdad? those aquellas o esas son estrellas ok so here we have the demonstrative pronouns again related to singular plural near far singular y plural y near cerca y far lejos ok para objetos singular singular cercano utilizamos this for singular far para singular lejano utilizamos that estos dos los que están lejos son los que no están siendo evaluados en la plataforma en la plataforma solo estamos usando los que están near cerca plural near these plural far those ok here I have them with some animals aquí he tratado de ilustrárselos con algunos animalitos ¿verdad? por ejemplo if you remember last night we were talking about yes no questions anoche estuvimos hablando acerca de las preguntas de respuesta sí y no ¿verdad? dijimos que cuando tenemos preguntas con el verbo to be generalmente la respuesta es sí o no entonces aquí les estoy mostrando cómo hacer preguntas de respuesta sí o no pero con pronombres demostrativos y la estructura es es demostrativo pronoun this and then the object a cat ¿es this a cat? vean estamos preguntando ¿es este un gato? and this is close está cerca ¿verdad? singular so we use this for close objects but plural we say are these cats and we have one two three ok for far we say is that a bird far singular vean lejos pero sigue siendo singular solo uno so we say is that a bird for far plural are those birds son esos pájaros o son aquellos pájaros es aquel un pájaro entonces vean que para los singulares no importa si está cercano o lejano decimos yes it is porque estamos hablando de animales pero para plurales ahí sí verdad aunque hablemos de animales decimos they yes they are yes they are ok ahora keywords palabras claves utilizamos here aquí verdad para hablar de objetos que están cercanos vean la flechita close cerca para objetos singulares this para objetos plurales this entonces básicamente en la plataforma estamos hablando de estos dos here cercanos objetos que están cerca there there la palabra there es allá entonces esta palabra denota un objeto que está far lejos verdad y podemos hablar de palabras como that aquel aquella those aquellos aquellas o esos esas verdad that también puede ser ese eso ok en este caso quiero abordar que los demostrativos pueden tomar el rol de pronouns pronombres cuando la estructura es demonstrative pronoun plus the verb be en ese caso está siendo utilizado como pronombre y yo digo this is a red pen this is a red pen these are blue pens vea que la estructura es demonstrative pronoun plus verb be pero cuando en la estructura yo tengo un demonstrative plus noun en lugar del verbo yo tengo un nombre o sustantivo es decir el nombre de una cosa y no va un verbo de inmediato entonces ahí toma el rol de adjetivo en ambos casos sigue hablando de objetos cercanos singulares o plurales lejanos singulares o plurales pero el rol gramatical cambia no se preocupen you don't worry about this no se preocupen si esto no les queda muy claro lo que sí me interesa que les quede claro es que singular this plural this close here cercano aquí verdad lejano there allá nada más se los muestro porque en algunos casos aparece así verdad demostrative pronouns y demostrative adjectives y a ustedes les puede generar como duda verdad pero es simplemente la forma como está la estructura de la oración por ejemplo aquí dice that y lo que sigue no es un verbo sino un nombre o sustantivo that pen is red en este caso ya es un adjetivo verdad porque está modificando a un nombre sustantivo these pens are blue entonces no hay el verbo no va de inmediato al demostrativo entonces es un adjective I hear I have more examples aquí hay más ejemplos verdad está siendo utilizado como demostrative adjective when it describes a noun for example this chair lo que sigue es un nombre verdad no hay ningún verbo el verbo va después this chair is broken that car is expensive these clothes are wet those birds are flying south vea en este caso está siendo usado el mismo demostrativo como adjetivo pero sigue significando es esta silla ese carro esta ropa aquellos pájaros el meaning el significado no cambia solo es el rol que está haciendo en la oración aquí el mismo demostrativo está siendo utilizado como pronombre because identified someone or something porque identifica a algo o a alguien y lo que sigue inmediatamente después del pronoun es un verbo el verbo to be this is my chair that is Peter's house these are her clothes those are migrating birds ok simplemente el lugar que lleva en la oración here I have more examples about demonstrative in this case adjectives yes yes demonstrative adjectives because it's modifying a noun these shoes are black those shoes are gray this pen is small that pen is very large the time on that clock is 5 o'clock the time on this clock is 11.50 that plane is a toy this plane isn't a toy this cat is eating that cat isn't eating those glasses are for eating these glasses are sunglasses ok now it's your turn ahora es el turno de ustedes let's complete the 16 sentences to score your knowledge about this that these and those vamos a tratar de completar este ejercicio ¿cuál es la clave para resolverlo? we are going to have 16 difficulties tenemos 16 dificultades y tenemos las posibles respuestas A, B or C veamos palabras claves tenemos que ver de quién estamos hablando y si está en singular o plural for example here look at birds pájaros ok de entrada yo sé que está plural pero luego dice up there in the tree there ah están lejos porque no dice here ¿verdad? entonces ¿cuál creen que es la respuesta? those those ¿verdad? ok ok veamos el número 3 me voy a acertar al 3 para enseñarles el otro my umbrella umbrella singular y luego dice is right here right here la tengo aquí entonces ¿cuál sería? that this 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 letter B ¿verdad? letter B this this ok very good excellent so I'm going to stop sharing voy a dejar de compartir y le voy a mandar ahorita la imagen al grupo bueno son dos imágenes chicos y la idea es que ustedes that you can discuss que puedan discutir which is the best answer ¿cuál sería la mejor respuesta? ok let me send you ok ready you have it already ya lo tienen so let me invite you once again to the breakout room we are going to have five minutes for this ok let's join unámonos chicos ok déjeme si como no lo invité a un grupo usted está en el grupo cinco pero lo voy a reasignar para que le aparezca ok otra cosa que otra cosa ajá adelante Ciro ciro Gracias. 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 reacción de que teníamos a otro creo que la segunda es ¿verdad? sí, la segunda es ¿por qué? mi nombre las seis ¿y aquí dónde vamos? ajá, entonces hello, doctor Smith ¿no? let's not y we got caught Hola, hola, ¿cómo está? Hola, hola chicos, ¿cómo van? Hola, teacher, yo tengo muchos problemas con internet, no me escucho muy bien. Ok, no te preocupes, no te preocupes, vamos a trabajar juntos en la sesión plenaria en un minuto, ¿ok? En un minuto nos reunimos en la sesión plenaria y ahí corroboramos respuestas, ¿ok? See you, perfecto, ok. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ok, no te preocupes, no te preocupes, vamos a recuperarnos contigo en la sesión plenaria, ¿ok? Ok. En el punto plenario vamos a completar las respuestas, ¿ok? Ok. See you, perfecto. Hola, bienvenidos de nuevo. La gente viene de la práctica de la plenarización. Ahora vamos a comparar las respuestas que obtuvimos de la ejercicio. ¿Quién contestó la número uno? ¿Cómo quedó la número uno? Ya la habíamos hecho, creo, ¿verdad? Dijimos que birds era plural. Entonces, ¿y qué decía? Allá en el árbol, ¿verdad? Entonces, ¿era A, B, or C? Sí, ¿verdad? Dos. Look at those birds up there in the tree. Ok, number two, your books, plural. Y luego dice over there, allá, ¿verdad? Over there, on the table. Entonces, ¿es A, B, or C? B. B. Are those your books over there on the table? Ok. Number three, la número tres ya la habíamos hecho también, ¿verdad? My umbrella, singular, right here, is right here, está aquí. My umbrella is my umbrella, so A, B, or C? B. B. Serena, this umbrella is right here, this is my umbrella. Ok, number four, it says, those, those apples are red, but apples over here are green, A, B, or C? A, A, B, or C. Lea, plural, apples, A, B, or C. Letter C. Letter C. Ok, dice, aquellas manzanas son rojas, but these apples over here are green. Pero estas manzanas de aquí son verdes. Entonces, letter C. This. Ok, letter C. This, this, como que estoy sonriendo, ¿verdad? This. Yes. Ok. La B. Letter C, letra C. Ok, number nine. Hello, Dr. Smith, could you please look at, cut on my finger. 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 Entonces, A, B, or C? B. I think. A, ¿verdad? A. ¿Por qué A? Sí. Ajá. Porque dice, this. Este dedo. In this, esta cortadura en mi dedo. Entonces, está aquí les estoy todo. Eso lo uno. Oh, ok. Oh, ok. Number ten. Maybe we should ask, policeman. Ah, circular, policía, ¿verdad? Uno solo. cuatro direcciones 11 11 pero pongamos un ratito chicos para que no me si me ayudan con el mute en los micrófonos y solo me abre quien no tenga mucha interferencia porfa that was a difficult that was a difficult test we had last week porque that porque singular pero en tiempo es lejano verdad last week la semana pasada entonces es un evento lejano verdad ya pasó how many cookies would you like cookies cookies letter c letter c ok porque le dice here you are aquí tienes entonces las tienes cerca ok 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 number five did you and your family stay at hotel in paris la 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 en el hotel en paris ok yeah number six come here and look at picture letter c letter c letter c letter c porque solo es una verdad es como que la tuviera en la mano en el celular verdad come at this picture yes ok seven who was man you talked to yesterday letter b letter b quien era aquel hombre que hablabas ayer that letter b porque es un solo hombre verdad y ayer entonces algo que ya pasó está lejano en tiempo verdad number eight can you see fishing boats on the lake fishing boats plural that fishing a a b or c a a porque dice on the lake en el lago están lejos verdad ok let's see y una pregunta fishing boats son botes de pesca botes de pesca sí botes de pesca sí es correcto the body we saw last night was really great a b or c this that letter c letter b letter b porque dice ciertamente singular pero dice last night anoche ya pasó entonces está lejano en tiempo luego la 14 cake is delicious when i finish it could i please have another slide this cake this cake letter a letter a este cake me lo estoy comiendo porque digo que está delicioso ok do you know person over there by the post office person singular that person that person yes that person ok do you think 16 grammar questions are easy or difficult it's easy pero estamos hablando de estos ejercicios ¿verdad? entonces sería a, b, or c b y dice que son letter b letter b letter b porque dice 16 son 16 entonces es letter b ¿crees que estas 16 preguntas de gramática son fáciles o difíciles? what do you think? easy ok excelente congratulations so just let me show you solo rapidito para terminar chicos porque ya nos pasamos solo quiero mostrarles lo adicional que van a encontrar en el material ahí hay definiciones ¿verdad? para remarcar que como usamos this that this y those ok teacher esta esta clase va a estar grabada en el youtube si a partir de esta noche mañana ya les cuento es que creo que con varios compañeros podemos coincidir que el internet de ti está fallando porque algunos nos estaban fallando en mi grupo si acuérdese que ya hay pruebas por el tema del evento del fin de semana y demás entonces si tiene razón no se preocupe ahí va a estar grabado lo pueden volver a ver ok todo este material si me ayuda está en el drive en el drive del que hablamos que está en el whatsapp group hay este link usted le da doble clic y ahí lo encuentra y lo puede download lo puede bajar ok entonces les queda una conversación para ver cómo se utiliza this en una conversación para presentar a un nuevo amigo decimos this is my friend Sarah Sarah this is my friend Jose verdad para presentar a un amigo cuando lo tenemos en persona valga la redundancia decimos yes este es Jose esta es Sarah ok de ahí van a encontrar también ok el link está en el grupo de whatsapp chicos ok de ahí estamos con este que hay que completar solo si me ayudan con el sonido porque hay interferencia ok vamos a completar este ejercicio siempre con that this those that ahí les dice verdad cuál de los dos cuál de los dos tiene que escoger para completar those nine exercises ok this is extra for you esto es extra verdad lo van a encontrar en el drive ok so this is the last picture of the night me regalan la última fotito de la noche chicos smile sonriamos sonriamos y me van a regalar un minuto porque tengo que tomar asistencia rapidito y luego ya les dejo para que se vayan a descansar please remember that the platform is not negotiable so you have to go there and please advance with the exercises as much as you can avancemos con los ejercicios todo lo que podamos chicos por favor ok just let me go solo denme un segundo para tomarles adelante si si tienen preguntas ahorita en lo que cargo en mi caso es muy difícil porque mi trabajo es muy difícil ok es muy difícil ¿qué? ¿de abrir la cámara? abrir la cámara ok perdón no no my work my work I know I work in the hospital I know it's difficult but you you can program yourself la idea es que usted se pueda programar en el momento que le sea factible la ventaja de la plataforma es que está disponible pero sí les recomiendo que vayan avanzando ¿verdad? que no lo dejen a última hora para que no se vayan a estresar de que a última hora les está tocando entonces cuando tenga un espacito que usted ha logrado descansar ¿verdad? en un día libre del fin de semana pues ahí avanzamos ¿verdad? y si tienen dudas me escriben y con mucho gusto ok ok you're welcome Amilcar Ernesto está con nosotros Amilcar me escriben si no me pueden decir para no quedarles acá en inasistencia Ana Lisette Rivas present teacher ok Ana María Hernández Saldaña people ok Brenda Susana present teacher Carlos Daniel Cañas present teacher Carlos Fernando Hernández present teacher Cecilia Esther Abarca Cecilia María present teacher Cristian Gabriel teacher adelante Cristian Gabriel aquí estaba ok Cristian Lisandro gracias quien dijo quien dijo aquí estaba perdón Cecilia Rampón ok perfecto Cindy Yanet Cindy present ok Ciro René teacher present ok Claudia Roxana Claudia present teacher Daris Marisol Rivera Rivera de Rivera de Jorge present delwin Mauricio delwin ok está Edgar Wilfredo present teacher Eric Roberto present teacher Ernesto Bernabé present teacher Fátima Guadalupe present teacher Giovanni Ernesto I'm here teacher ok está con nosotros Glenda Glenda Maribel present teacher Glenda Guadalupe perdón Graciela Guadalupe present teacher está con nosotros Heidi Cristina present Ingrid Carolina present Jendal Mariel present teacher Jennifer Beatriz present José Torres present José Mauricio Aguilar present teacher Soraya present teacher ok thank you very much thank you very much for coming my dears I hope to see you on Monday adelante disculpe me tomo la asistencia y cuando yo le dije present hablo a otra compañera Christian si ah ok thank you teacher teacher a mi no me mencionó Ilse Ilse Aportillo si ahorita permítanme denme un segundo entonces permítanme bueno a quienes ya mencioné chicos pueden irse desconectando no hay ningún problema aprecio mucho su participación en I hope to see you on Monday Ilse good night good night good night bye teacher good night good night good night see you Monday see you my dear Ilse ¿cuál es su otro nombre Ilse Ilse diga il pobre tío permítanme un segundito Ilse no se me vaya que necesito chequear bien denme un segundito ahí está permítanme si es mejor estar ay qué pena que no denme un segundito denme un segundito Ilse ya vamos a chequear vaya me dijo solo déjeme chequear acá ¿cuál es su otro nombre Ilse Abigail por tío Ilse Abigail por tío Hernández sí sí la tengo chequeada aquí la tengo el otro compañero era Cristian Gabriel Guzmán ¿verdad? sí perfecto y agradezco entonces Ilse see you see you on Monday take care ok gracias good night good night take care be safe take care bye 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 take care